veamos este caso tiene cómo está la relación de tu hija con su padre bueno y a simple vista este hombre parece que tiene problemas mentales y lo que están vivos también tranquilizarme nada para ser de sincera tú sabes hablo mano ya está cuando para way ahora está tirando a la niña porque es que me robó el corazón porque yo la ella se trepó a tarima verdad en donde no son vainas raras es normal pero nada vamos a ver lo que una pregunta caldivite sigue pero tú has tenido